buenos días la una la y no la chiquitines vuestra hermanita lily todavía está dormidita así que lo que vamos a hacer es aprovechar para ganar ya está despertado lily y la chiquitina vamos a aprovechar para bañarnos y luego vamos a tomar un desayuno súper bueno es que os gusta la ducha y pobrecitos míos y no lo habían probado nunca y el cepillito de dientes muy bien los cepillos los dientes muy bien pequeñines bueno pues esta es vuestra ropita no tenéis nada tenemos que ir de compras vinisteis con esta ropa del orfanato y es una ropa la verdad bueno es que laura no tienes mis zapatos cariño hay que desayunar tenéis hambre no nunca había visto una mesa sin tanta comida ay cariño laura pues come todo todo lo que quieras por favor disfruta a ver un poquito más de leche las tostaditas muy bien que bien coméis los cereales un tazón grande que rico la lechita muy bien laura muy bien la y bueno pues vamos a salir de casa que tengo muchísimas ganas primero tenemos que ir al dentista eso sí que os tienen que revisar esa dentadura que nos la han revisado nunca y no sabemos si tenéis caries o cualquier otra cosa bueno pues tenemos el número 2 nos toca en el turno número 2 aquí está el ticket así que esperar aquí un poquito os portáis muy bien si podéis jugar ahí si queréis tesoros muy bien mirad que muela gigantesca que hay encima de esta mesa hola niños os voy a explicar cómo tenéis que lavaros los dientes de acuerdo mirad este cepillo gigante con esta dentadura gigante primero de este lado luego de este otro así hay que cepillarse los dientes y ahora os sale un regalito por haber atendido muy bien y haber sido muy buenos el ratoncito pérez para ti y este diamantito para ti otra 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 qué bonito el ratoncito me gusta mucho hay que ya nos toca el número 2 esto es nuestro turno pasar pasar sentados pero no tenéis que tener miedo este sillón es como si fuera el sillón de una nave espacial de acuerdo a ti no me partió la luta otra qué bien me gusta mucho la nave espacial mira con esta cámara vamos a ver tu dentadura ves que bien qué bonita la tienes pero tienes una caries y además vas a necesitar un aparato dental a un aparato dental es que necesitamos corregir cierta forma que están agarrando tus dientes y necesitamos ponerlos rectos y la cariño un poquito de agua ya verás como ahora no te va a doler nada lo siento mucho pero 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 mamá mamá pero pero tenéis que estar tranquilos de verdad además ahora cuando terminemos además de ir a un montón de sitios hemos quedado con ruth y con todos los primitos con anny con una qué guapa estás tanto aparato dental laura hemos quedado con todos para ir a la feria a pasárnoslo muy bien que no pasa nada la de un cariño si tú no tienes casi dientecitos pero es muy poquito ya como sube y como baja la silla el que chuli a ver estos dientecitos de este bebé bueno los tiene bastante bien muy bien no hay que comer azúcar y hay que lavarse los dientes tres veces al día de acuerdo niños lo habéis hecho muy bien gracias por los regalitos ya estamos en la peluquería que ganas tengo de que se arreglen ese pelo no os lo habían cortado nunca pobrecitos míos bueno vamos a ir probando diferentes modelitos de a ver qué tal vamos a ver laura no 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 sé yo pero peinado a ver este y las está mejor no 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 me gusta mucho bueno pues nada vamos a seguir probando a ver no no te enfades si lo podemos cambiar hasta el que tú quieras a ver este a ver este otro que melena más larga que guapa es una princesa lo que pasa que luego para desenredar eso a ver este bueno cuántos madre mía y ese es el que te gusta y no señor luego tendré que cambiárselo si parece que lleva como cocido el pelo no como con una costura la in a ver a ver qué guapo ponen a la in a uu y ese peinado es como de señora mayor está todo el rato enfadado no gusta no gusta nada feo 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 bueno por lo menos lo tenéis limpio os lo han cortado y saneado y ahora aquí vamos a ir a comprar ropita que necesitáis bueno yo no sé que necesitáis tantas cosas no tenéis nada pijamitas te gusta te gusta la in el pijamita y el tuyo laura qué guapos que vais necesitamos muchas cosas más señor a ver ropa de invierno chubasqueros abrigos ropa para ir a la guardería disfraces y ya estáis aquí mis primitas en la feria en la feria sí 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 nos vamos a montar a todo medir que bien lo vamos a pasar están los pobres súper nerviosos no saben ni qué elegir mirad qué bien divertido divertido otra otra más queremos más hay que bien está nana sí ruch muchas gracias la verdad es que se están criando muy bien hoy los he comprado un montón de cosas que necesitaban madre mía y les he llevado al dentista y nada todo fenomenal a ver a ver a ver qué caras poner ahora cuando baje de susto aquí salen una foto no sí creo que con el que sí 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 salen una foto madre mía es que esta atracción es súper divertida mira qué cara pero qué guapos todos juntitos qué foto más bonita a todos los primitos a ver bien bien más más divertido divertido súper divertido esto casi nos hemos mareado bueno pues vamos a cenar en este restaurante que es nuestro favorito a ver qué es lo que habéis pedido qué rico todo podemos podemos comer un poco de pan de esa cesta claro que sí a mí y el pan de este restaurante está súper rico laura la interés que probarlo yo creo que la y ni leo van a ser mejores amigos aparte de primos sé qué bien que tengan la misma edad me encanta bueno pues venga aprovechar que este pan está pues lleno con aceitunas tomates lo siento señora pero para entrar en este restaurante se requiere etiqueta y usted va sin zapatos lo siento pero tiene que salir inmediatamente de aquí pero qué bien que le hemos pasado tenemos que quedar más días de si mañana si queréis venirse a casa a comer de acuerdo hay claro que sí ruth muchas gracias ya me ha pasado súper bien súper bien súper bien sí yo también primitas anillonas quiero mucho hoy que entierro bueno pues hasta mañana a 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